Música Amigos, ustedes son como el dios de eternas noticias Ustedes que saben pues, de mi vida no saben nada Todo anda comentando, no puedo hacer yo nada Será cierto, será falso, si sabe andan matando Si soy por eso que quiero y no pido favor a nadie La riqueza yo la tengo dentro de mi corazón Una cosa y un destino, soy feliz a mi manera A nadie me va a importar, mi vida es personal Una cosa mis amigos, tengo un buen corazón Si yo no llevo récord a nadie, ayer también me duele Amigos, ustedes son como el dios de eternas noticias Ustedes que saben pues, de mi vida no saben nada Todo anda comentando, no puedo hacer yo nada Será cierto, será falso, si sabe andan matando I don't care about you, from my personal life You don't know, no nothing My friends, listen to me Como Bobo Bolívar, que nadie se mete en tu vida Eso si es verdad amigo, a nadie le importa nuestra vida Para todos mis amigos, que hagan hablando, criticando Sin saber de nada de mi vida Amigos, no se metan donde no les importa Amigos, ustedes son como el dios de eternas noticias Ustedes que saben pues, de mi vida no saben nada Todo anda comentando, no puedo hacer yo nada Amigos, ustedes son como el dios de eternas noticias